hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal y si aún no han visto las noticias de ayer de antiguo de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador y si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos que te suscribas y activen la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los vídeos y estés al tanto de nuestro querido país el salvador bueno señor antes que todo les voy a contar este chiste nuestro tiempo pide a arena y al fmln retirar su candidatura 2024 les recuerdan a los partidos tradicionales que la población no quiere ver sus candidaturas y que agudizan su debacle cada evento electoral andy feiler presidente del partido nuestro tiempo exigió ayer arena y al fmln desistir de sus aspiraciones presidenciales para el 2024 para dar paso a una alianza político electoral que respalda su fórmula presidencial integral por el militar exarenero luis parada y la exfuncionaria femenilista celia medrano ahora hay tres candidatos presidenciales en el aspecto de la oposición pero dónde están estos candidatos dos de ellos en partidos tradicionales pero cuando revisa que es lo que quiere la ciudadanía no quiere ver esas candidaturas en partidos que han tenido desgaste electoral dijo feiler en la entrevista encuentro del canal tvx aliado a la oposición política arena lleva de candidato presidencial a juel sánchez empresario salvadoreño radicado en eeuu luego de arrebatárselo al movimiento opositor resistencia ciudadana que lo presentó como presidenciable dentro de la alianza opositora el fmln por su parte postula a su exalcalde y diputado ante la asamblea legislativa manuel flores que en años atrás y su público su interés de competir por la primera magistratura del país feiler e feiler candidato a diputado por la libertad explicó que al clamor de la población de no querer ver esas dos candidaturas en la contienda del próximo año se suman las constantes debacles electorales que han tenido arena y el fmln en las últimas jornadas electorales puede ver la data puede ver los números estos partidos van a la deriva en cuanto a los votos que reciben en las elecciones que también se cruzan con una decepción política del electorado consideró feiler la última encuesta de funda hugo llevaba lleva que fue hecha el 2 de mayo de y la del junio pasado o sea encuestas de mayo y junio del de los meses pasados reveló una intención de voto para la elección presidencial de 1.9 por el arena y 2.5 por el fmln la uca en su último sondeo efectuó del 3 el 27 de mayo reveló una preferencia electoral para funes para la fmln 1.3 y para arena 1.2 nuestro tiempo lo hemos dicho todo el tiempo estamos abiertos a una gran alianza opositora en nuestro país para hacer frente al autoritarismo reiteró feiler arena y el fmln a los que volvió a pedirles unirse y tejer una alianza vaya babosada este arruinado este arruinado no puede hablar otra cosa y ya que este arruinado está hablando de eso piense que la señora la señora como se llama la esta maitra como que se llama me me olvida el nombre a la la dinar gueta salió a remeter contra la candidatura del presidente nayib bukele y dice que todos aquellos que promuevan esa candidatura les van a quitar sus derechos vamos a ver miren el vicepresidente es ilegal si es ilegal es inconstitucional y cualquier acción que venga y que le suceda a esto será una acción ilegal entonces entiendo que los candidatos legales legalmente inscritos que hay son todos aquellos menos bueno inscritos en el tribunal creo que todavía no hay ninguno ahora electos por sus bases quiero agregarle algo ahí para que nos explique usted de repente veo a un vicepresidente diciendo es que nayib bukele no leyó el artículo que estaba ahí pero el artículo ahí estaba es que se le pasó el artículo escondido no le dio la y mukele es que lo habían perdido ahora ya lo encontraron dicen este mire lamentable sobre todo la actitud de un vicepresidente que en algún momento pues si tuvo el reconocimiento de la comunidad jurídica en el país pero que ahora ha demostrado que simple sencillamente además de ser un adorno en casa presidencial este nada de lo que un momento en momentos anteriores decía nada es cierto porque ahora con sus actos ha dejado entrever y cuál es su verdadera esencia pero yo quiero enfatizar eso sobre la candidatura presidencial lo que hay que tener claro es que esa candidatura presidencial es ilegal entonces y que se van a ir a hacer campaña y que van a poner otra persona eso es ilegal porque no está en la constitución la constitución dice que por cualquier motivo y razón la reelección está prohibida entonces y si aquí tenemos a un presidente el próximo año producto de una reelección debemos de saber y tener claridad que ese presidente será ilegal totalmente ilegal como cometen delitos aquellos que lo anden promoviendo dice la constitución que pierden sus derechos de ciudadanos aquellos que promueven la reelección y ahí tenemos una fila ahí en la asamblea legislativa entonces van a tener que dar cuentas a la ley en algún momento seguramente sí pero lo que la población debe de saber es que esa candidatura será ilegal cualquier acción que devenga de ella debe de ser y será considerada de forma ilegal porque no existe no tiene base jurídica no está cimentada en la constitución bueno yo quisiera saber cuáles son los principios y sobre todo los requisitos que el mismo tribunal debe de de cumplir a la hora de inscribirlo entonces pero ya ya escuchamos nosotros que bueno el tribunal sumiso salió diciendo vamos a aceptar lo que diga la corte y la corte impuesta dice dicen ellos cuál es la justificación de algunos diputados que dicen es que no es el presidente que se quiere reelegir la constitución dice vaya ve que bonito apenas nos jodimos el salvador se queda sin habitantes el salvador se va a quedar nada más con el 1 por ciento de habitantes porque el 99 por ciento de la población pide al presidente de la república nayib bukele que se elija y quien lo va a reelegir es el pueblo salvadoreño el presidente no más la sala de lo constitucional lo habilita le da el pase le da luz verde él sólo va a poner su candidatura no es que él no es que él automáticamente me relijo esto va a ser democráticamente y constitucional ilegal quien lo va a reelegir lo vamos a reelegir nosotros los ciudadanos aunque le duela la dinargueta aunque le chillando aunque ande llorando hay que es ilegal nombre ilegal fue la candidatura de sánchez serén tuvimos por cinco años un presidente inconstitucional ilegal que se pasó la constitución por el arco del triunfo porque el artículo que tanto defienden ellos en el párrafo segundo de ese mismo artículo dice cuando dice la prohibición sobre la reelección dice y lo anterior mencionado aplica al vicepresidente también o sea sánchez serén no tenía luz verde ni la sala lo había habilitado ni le había dado pase pero a sánchez serén no le importó ni al fmln y postuló su candidatura y ganó así que el pueblo tuvo un presidente inconstitucional y que dijo el fmln porque no habla dinargueta de eso porque la figura potente de bukele y le tienen miedo y está bueno que ella que ella critique y ataque al gobierno está bueno porque porque entre más ataquen al presidente en ahí bukele el pueblo más lo apoya y entre más ellos digan que es inconstitucional la gente dice ya aburren con esa paja y aburren con jacazaca esta señora es mejor que vaya buscando buscar otro trabajo ya le gustó está se está se hartando de los impuestos del pueblo de nuestros impuestos ya le gustó estarse hartando sin hacer nada ya se va ya se va ya se postuló para un tercer periodo será que esta señora no no tienen otra vocación para ganarse la vida solo zampada en la en la asamblea y lo peor que sin hacer nada que triste verdad ahora bien por aquí tengo otra también donde la carina sosa también vino a hablar de su babosada mire se lo voy se lo voy a poner aquí para que vea donde dice que 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 nuevas ideas mira a mí mira que nuevas ideas está pagando una purga mire se lo voy se lo voy a poner para que vea que no es casaca déjeme ver lo voy a hacer para acá aquí déjeme verlo los tres manos para que se mire bien ahí vamos a ver lo que dice carina sosa elección como diputados y ellos han tenido producto de la presión y de la explosión debo decir cuando un caso estalla tuvieron que decir o me miren se va porque hizo fraude en realidad raúl debo de ser muy franca con usted que adelante político que sabe también lo que estamos hablando ya no digamos manuel pero principalmente con la población que nos está viendo a quien saludo especialmente a los salvadoreños que están conectados desde el exterior esa cosa ya venía por explotar eso no fue el chip esa olla venía hirviendo y yo lo dije en una entrevista que por cierto tuve la oportunidad de estar con manuel la olla venía hirviendo y en cualquier momento esa tapa iba a volar y hemos visto solamente el primer capítulo de la serie falta más falta más porque porque es que se nota que ya no no encontraban la forma de cómo administrarse entre ellos porque bueno lo que el presidente a manifiesta como un anuncio el primero de junio no fue tal anuncio lo de la reducción sólo una cosa que ya corría por pasillos de todos lados que iba a haber una reducción de alcaldías y de escaños o espacios en la asamblea legislativa pero porque no lo daba cuando nosotros ya nos habíamos enterado de ese rumor raúl porque manuel no 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 lo anunciaba porque lo venía frenando a porque la olla estaba empezando a hervir ya había empezado a hervir esa hoy interna porque muchos que tenía un espacio ya no lo iban a tener y los que aspiraban a tener el espacio de los que ya lo tenían estaba más difícil que lo tuvieran todavía entonces eso venía complicando y cuando vemos lo del día de la elección y la cosa de los chips no es la cereza quizás del pastel es una cosa que ya venía calentándose de ganar usted la alcaldía no sé mercedes si se ha enterado que con esto de juntar 44 municipios y dejar 216 gobernados por los municipios ganadores usted enfrenta una deuda de 53 millones de dólares desde ya se ha enterado de lo que es un informe de así hasta la cara que hace la carina social así hay dice dice hay así como aturra la cara a mí a mí lástimos el del le digo la verdad a mí la carina sosa lo que me provoca es lástima lástima porque la señora la otra que la miró desesperada es la miró desesperada por seguirse hartando del estado ahorita es diputado del parlacen fue diputada del fmln es otra que que ha hecho por el país la carina sosa no ha hecho nada fue diputada del fmln impulsó alguna iniciativa para erradicar la violencia para erradicar la pobreza esta señora antes la verdad ni la escuchaba pero ahora ni modo hay que ponerla pero lo que produce es lástima y risa dice que es la olla que destapó pero porque no hablamos de mauricio funes de sánchez serén esa es la mejor olla y estos apenas empieza esto piensa esto piensa que que la el combate la corrupción sólo se va a dar en nuevas ideas no se va a dar en todos los políticos que obtuvieron un cargo ustedes han podido ver cómo se han topado a al sandillón beto romero que regrese casi medio millón de dólares también tienen topado a eugenio chica a la lorena peña y los y ellos que hacen como se cubre sus envergonzadas a o el fmln como tapa la corrupción de sus funcionarios llamando los perseguidos políticos esta muchacha da lástima la verdad aparte no tiene creibilidad no tiene coherencia en lo que habla habla pura babosada y ella jura que el pueblo a votar por ella no hombre carina sosa ya con lo con todas las del fmln vayan a vayan a meter currículo a otro lado porque en la asamblea les doy una mala noticia ya no van a estar ahora bien piense de que déjenme ver déjenme ver déjenme ver por acá pues la señora marlene funes se encachimbó y arremetión contra el pueblo salvadoreño ustedes van a escuchar porque miren ya van a ver en nuevas ideas hay hasta fundadores de partidos políticos así es que yo sí creo y lo siento rene vargas te puede salir si no te gusta de poder salir chao todos los que no están a gusto se pueden salir este este en vivo es para el que quiere escuchar entonces mira iván cruz voy a utilizar tu respuesta para hablar de honduras de nuevas ideas hay hasta fundadores de partidos políticos así es que yo sí creo y lo siento rene vargas te puede salir si no te gusta de poder salir chao todos los que no están a gusto se pueden salir este este en vivo es para el que quiere escuchar entonces mira iván cruz voy a utilizar tu respuesta para hablar de honduras de honduras de nicaragua iván cruz yo visito decía y vaya bueno alguien me preguntó saludos a ángel álvarez qué opino de lo que está pasando en nicaragua les voy a decir yo no vivo en nicaragua yo soy fiel defensora de otra vez me con él me contestó a la que le iba a contestar lo de nicaragua pero que siga aquí espero que siga aquí porque le voy a contestar oiga bien yo soy fiel defensora de la soberanía de los pueblos y del derecho a la autodeterminación de los pueblos yo no vivo en nicaragua nunca he vivido en nicaragua vaya ahí está la señora marlena funes arremetió contra los salvadoreños si si no te gusta salirte y si no mire para empezar marlene funes desde el momento que haces un en vivo y lo pones público estás estás expuesta a las críticas negativas y positivas entonces dónde está la hipocresía de decir que hay que escuchar hay que ser tolerante o hay que escuchar al pueblo o que sólo quieres escuchar que aplaudan al partido corrupto del fmln no la socan estas se ponen en vivo y en público y que quiere que el público que el pueblo les aplauda o sea es figura pública es política o sea está expuesta a las críticas destructivas como constructivas pero como la señora ya está veterana y no madura habla como se comporta como una niña de 15 años berrinchuda que no se le puede decir nada a pero ella sí puede joder atacar y estarle tirando tierra a medio mundo pero cuando le tiran a ella nombre se pone trompuda la maitra verdad entonces señora marlene funes si usted va a ser en vivo público so que la está expuesta a todo tipo de comentarios y mire la mentalidad de un comunista si afuera si afuera de la policía ya hubiera mandado a reprimir esa gente en el chat pero como quien dice si no si no me aplaudí si no estás de acuerdo conmigo andate o salirte tenés que estar de acuerdo con lo que yo digo si no sálganse mente de comunista esta gente no cambia no cambia para nada verdad ahora dice que respeta a que respeta nicaragua trompudos son lo que son es si es igual a este sin oficio mire se lo voy a poner ya van a ver para algo que rescates para dar continuidad de lo que ha hecho este gobierno de todos los gobiernos pasados hicieron algo bueno hizo algo buenos calderón sol hizo algo en los flores hizo a no ese no era era otro que tenía pero me quiero ver si este es pero que el chino flores dice que no tiene nada que hablar del gobierno de d por aquí lo tengo miren desde déjame déjame lo busco por acá de menos un segundito porque es necesario que se los ponga verdad donde chino flores se hace el bravito que no quiere escuchar acá dice pero aquí está mire se lo voy a poner para que vea vea como reaccionan los frentudos los frentudos cuando les preguntan de nicaragua aquí viene el otro mire ya van a ver aquí va a salir ahí acá se lo voy a poner ahorita la guarda volumen a esto por orden de el dictador daniel ortega ha sido confiscada por orden de el dictador daniel ortega imagínate y qué pasa no 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 tiene nada que decir pero quiere entender pues no no opinas por lo que voy a decir porque te quieres cuidar porque daniel ortega porque puede ser cualquier otro presidente ha sido confiscada por orden de el dictador todavía dice y qué pasa imagínate dice sólo de payaso de la llevo imagínate haciéndose el mucho esto citó mire para que vean ustedes que estos arruinados pero para criticar al presidente bukela y si son bueno les quiero mostrar las dos caras será que estos dos no hablan de nicaragua porque tienen el sueño de cuando le salga algún clavo tienen el sueño de irse para nicaragua y pedir asilo político diner guetta no habla en nicaragua marlene funes en cachimba y arremete contra los salvadoreños cuando la pregunta de nicaragua el chino flores no quiere hablar de nicaragua será que esto se van a ir para nicaragua en un futuro no sé dígame usted sólo vea la hipocresía pero que es lo que dice el otro padre el cura de la uca como se llama este maestro togeira parece que se llama vamos a ver aquí otras declaraciones de este maestro mire se lo voy a poner creo que se lo voy a poner corrido para que entendamos el contexto de la respuesta sobre lo que está pasando en nicaragua padre la uca en nicaragua ha sido crítica mire yo diría que si ha sido crítica especialmente a partir del 2018 cuando hubo las masacres en la calle pero previamente al 2018 yo diría que menos crítica menos crítica que la uca de acá es decir más moderada en sus juicios no es que nosotros seamos inmoderados pero yo creo que aquí en el salvador se habla más directo sin sin ofenderse tanto cuando se le habla directo ahora allá no hay que ir con más precaución todavía hay un nivel de libertad de expresión en el país padre yo creo que sí aquí en el país yo creo que de acuerdo a su palabra por lo que está diciendo pues sí digo yo la verdad que no me he sentido perseguido algún que otro insulto en las redes pero eso es normal a todos todos los que trabajan en periodismo en algún momento algo nos han dicho entonces pues más allá de eso yo creo que puede haber algunas dificultades de algunas instituciones de algunos medios de comunicación que sí creo yo que las hay pero en general se puede hablar se puede decir las cosas como son la mayor parte ha sido tan tan dramático y tan peligrosa la persecución expropiaciones sistemáticas periódicos grandes además es decir porque la prensa de nicaragua digamos podíamos verla como un equivalente a la prensa de aquí bueno la prensa de aquí hace críticas ahora como otros periódicos grandes también de aquí no sé si tienen problemas económicos presiones o lo que sea pero realmente yo creo que el nivel de crítica que existe aquí sería intolerable para el régimen sandinista pero intolerable si lo perseguirían sistemáticamente a ese nivel sí sí clarísimo nos dice ha sido tan tan dramático y tan peligrosa la persecución expropiaciones sistemáticas y periódicos grandes además vaya el cura trostoeira acaba de decir que la prensa que en el salvador la prensa se puede expresar lo que quiera y dice si esta prensa que está en el salvador que arremete contra bukele día y noche los hipócritas incluyendo los de la apes la asociación de periodistas que lo que son unos chambroces que se han envuelto activistas políticos y payasos que no tienen creibilidad y ya no huelen ni lleguen incluyendo todos los medios digitales medios escritos radio escucha y televisivos opositores al gobierno si todos estos estuvieran en nicaragua allá ya los hubieran metido presos a todos y ya les hubieran cerrado sus editoriales y sus prensas allá daniel ortega no tolera ninguna crítica fuerte a su gobierno aquí en el salvador en el salvador no paran de decir dictador dictaduría y no no paran de insultar al presidente desde el año pasado y todo este año han habido manifestaciones han habido marchas se han ido a marchar a poner en frente de la asamblea legislativa le han ido a gritar allá cerca de la casa presidencial se han ido a marchar en frente de la fiscalía en frente de los derechos humanos en frente de la corte de cuenta bueno cuántas cosas no han hecho y qué ha pasado nada a ninguno han metido presos por marchar a ninguno a ninguno a ninguno han tallado a nadie han cachimbiado o han agarrado a pijazos a nadie a nadie en el salvador la gente puede decir lo que quiera esa es la libertad de prensa y la libertad de expresión lo dijo también el embajador william duncan a todavía hay en el salvador libertad de prensa así que se les cae el negocio el show barato al fmln y arena vamos nuestro tiempo y todas las ong diciendo que en el salvador reprimen a la prensa es mentira pura paja bueno ahí está que creen ustedes se irá será que el fmln no quiere criticar a a nicaragua porque tiene la esperanza de irse para nicaragua cuando los empiecen a investigar ya no tengo ya no tengan fuero político y mire cómo son de hipócritas bueno pues lo voy dejando con este tema recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo mire todos los días hacemos en vivo ahí pueden ver ustedes es de gratis de choto ayer hicimos este en vivo donde mire ayer hubieron muchas llamadas no te los puedes perder hubo mucha llamada el pueblo salvadoreño estuvo llamando y dio su opinión verdad vamos a estar activando siempre las llamadas en nuestro canal la neta sb así que búsquenme como la neta sb es de gratis de choto ahí los espero la neta sb mi segundo canal ayer activamos las llamadas y una hora de pura llamada búsquenme debajo de este vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal salud lulu se me cuidan y regálenme su like